Romina No compre el amor, tampoco felicidad A sus 20 años de edad, su rostro Luce fatal, ya no encuentra la salida Siente que ella está perdida, ya no quiere Vivir más, en su vientre Una criatura va creciendo y ella no sabe Qué hacer, lo primero que ella piensa Es en abortarlo a él Ella busca una salida, está a punto De matarse, alguien toma de su mano Le grita que no lo haga Ella lo mira llorando, le dice No tiene caso, mi vida ya es todo un caos Él la toma entre sus brazos Le dice, todo está bien, tu vida Rescataré Soy Dreamer665, nos vemos este 28 de mayo En Más Que Música, no faltes